Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega del mostrador de Ezequiel López. En el programa de hoy va a mandar la política, pero de diferentes ámbitos, desde la política nacional hasta la local, aunque cerraremos con música como siempre, así que no se lo pueden perder. Va a estar con nosotros aquí en nuestro plató el diputado por el PSOE de Las Palmas, Luc André Diuf. También volverá a visitarnos el alcalde de Agüímez, Óscar Hernández, para hablarnos de la actualidad de su municipio y de la decimoséptima Feria del Sureste. Y tras el anuncio de archivo de la querella en su contra por prevaricación, volverá a nuestro plató Lidia Mejías, concejala de Desarrollo Local y Pymes del Ayuntamiento de Telde. Y cerraremos, como les decíamos, con música con la cantante Gran Canaria Gara Guerra. Pero antes de comenzar, como siempre, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba el mostrador de Ezequiel López en Facebook e Instagram y arroba el mostrador de él en Twitter y el hashtag para el programa de hoy ELM33. Así es, además el programa de hoy es un poquito más especial si cabe, porque nos despedimos momentáneamente de nuestro compañero Ezequiel porque se va con un proyecto muy ilusionante, un proyecto que tiene entre manos y... Pero amenazo con volver, ¿no? Y amenaza con volver, bueno. No me voy. Desde aquí, de todas maneras, queremos darle las gracias por su maravilloso trabajo y personalmente por tantos años de amistad. Gracias a ti y a ustedes por estar en el mostrador y no se lo pierdan porque el mostrador continúa aunque yo no esté. Así es, pues ahora sí, con todo sobre la mesa, comenzamos a despachar. Bueno, y hoy viene a despachar con nosotros un diputado nacional que nació en Senegal en 1965, cursó los estudios primarios y de bachillerato en la escuela primaria Walid Duf y en el Instituto Limamulé. Los estudios de ciencias económicas los hizo en la Universidad Chicantadiop de Dakar, completando su formación como un máster en microcrédito en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También fue activista por los derechos humanos de la población migrante y miembro cofundador de diferentes asociaciones senegaleses. Ha sido técnico, asesor, coordinador de proyectos relacionados con la inmigración y trabajadores extranjeros. Participó en publicaciones y guías sobre extranjería y además ha coordinado proyectos de cooperación al desarrollo de la FAC, Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, en Senegal, Ghana, Nigeria, Sierra Leona, Gambia, Mauritania y Santo Tomé y Príncipe. Nuestro invitado, Luc André Duf, sabe lo que es vivir sin papeles, dormir al raso en una playa durante semanas para después empezar a trabajar como líder sindicalista y acabar ocupando uno de los 350 escaños del Parlamento Español por el PSOE. Bienvenido, Luc André. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido al mostrador y bueno, si le parece vamos a empezar intentando conocer su opinión sobre cómo considera que es el trato que le estamos dando en Canarias a los inmigrantes que lograron llegar con vida por el mar y que cree que se podría mejorar. El trato comparado a otros países cercanos de la Unión Europea es bueno y es aceptable y también podría coger la referencia en la época en la que yo llegué a Canarias, estabais hablando de alguien que ha dormido en las canteras, no teníamos tantas plazas de acogida y hoy en día en Canarias al menos tenemos más de 7.000 plazas de acogida. ¿Qué se puede mejorar? La atención, la deberíamos de mejorar, también intentar en la medida posible cerrar los convenios y aplicarlos con los países de salida y los países también de tránsito donde los inmigrantes que no proceden del continente africano, hablo de ellos porque los latinoamericanos no tienen dificultades o las dificultades no son tantas comparado a los africanos, podríamos tranquilamente aquí desde Canarias mejorar esta atención utilizando o trabajando junto con el tercer sector que son las organizaciones que yo podré citar que pueden ser SEAD, Cruz Loja en aquella época con la SACOGE y también las asociaciones de los colectivos de inmigrantes africanos entre ellas la Federación de Asociaciones Áfricanas con la que yo he trabajado en el pasado. O sea, se hace bien pero hay trabajo que se puede mejorar. Hay que mejorar, hay que mejorar. Bueno, hablábamos precisamente de su historia de llegada que fue por otros derroteros y pudo salir adelante no sin olvidar que casi le cuesta la vida, siendo de gran ayuda su manejo de 5 idiomas que hable y que le impulsó en la búsqueda de empleo, además de sus conocimientos acerca de inmigración. En esos momentos, ¿qué tan importantes son los apoyos y en qué porcentaje ha sido su camino más rosas que espinas? Los apoyos no los espero, sinceramente. Es decir que en la responsabilidad que yo ocupo en el Parlamento, los apoyos pueden ser cuando llega la campaña electoral y a la hora de poder votar al Partido Socialista. Pero una vez que uno es diputado o diputada, senador o senadora o tenga responsabilidad política debe de responder, debe de responder en base a un programa, en base a un proyecto y es cierto que he sido activista y también he trabajado en el ámbito de las migraciones. Soy un diputado del Partido Socialista. Han habido inmigrantes que me han votado, pero también españoles, canarios, que han votado al Partido Socialista y he de responder a todo el mundo. Muchas de las veces la gente suele categorizarme en decir que yo soy el diputado de los inmigrantes y no me gusta, no me gusta. Hay una parte que me corresponde en el Congreso, en la que yo trabajo por ser el portavoz de migraciones en el Congreso y también asumir la responsabilidad de la Secretaría de Migraciones a nivel federal, migraciones y refugiados, pero en la realidad soy igual que cualquier otro compañero o compañera que pueda estar en el Congreso o asumiendo una responsabilidad en cualquier institución y siendo del Partido Socialista. Exactamente. Vamos a hablar precisamente de esas responsabilidades concretas que tiene en la política de refugiados del PSOE dentro del área de políticas migratorias. ¿Consideras que se hace una política de refugiados donde ellos quedan finamente satisfechos? Lo decía al principio, debemos de mejorar, pero hay una diferencia desde que hemos ocupado o desde que estamos gobernando. Octubre del 2019, de lo que yo hablé, sabéis que en el 2006 hubo aquí una llegada continuada de Cayuco y de Patera en Canaria, alrededor de casi cuarenta y pico mil personas gobernaba el Partido Socialista. Se subió dar respuesta sentándose con los países de procedencia, que eran casi todos africanos o la mayoría africanos y también teniendo en cuenta a los ayuntamientos y también a los diferentes cabildos aquí en las islas. Y a nivel externo, es decir, fuera de España, se hizo un trabajo de fondo, en tema de cooperación. Y cuando yo hablo de cooperación es ir, definir las políticas que puedan hacer que la gente decida si quieren quedarse en el país o no, tener la posibilidad de formarse en educación, poniendo los medios para la sanidad y también proyectos en agricultura. Había espacios, creada también para atender a aquellas personas, de la forma que nos vinieron. Octubre de 2019, después tuvimos un gobierno del Partido Popular y además con mayoría absoluta. Algo sumamente importante, cuando tú recibes a las personas se había quitado, que era la sanidad universal. Los inmigrantes que habían llegado en el 2006 con el Partido Popular no tenían derecho a ir a un centro de salud o a un hospital. Imagínense eso si no lo hubiéramos recuperado con la COVID que hemos tenido. Fue la primera medida que tuvo en cuenta el presidente Pedro Sánchez en devolver esta sanidad universal. Pero no solamente para la población inmigrante, sino también para las personas sin recursos económicos. Y este real decreto que había impuesto el Partido Popular por tener mayoría absoluta, no solamente afectaba a inmigrantes, también a los españoles que estaban fuera, les afectaba. Recuperando la sanidad universal, también 19 de octubre, menos de 300 plazas de acogida. Ahora son más de 7000 plazas de acogida. Y con fondos europeos. Yo decía que había que trabajar en los países de origen, en los países de tránsito, en los países de acogida. Pero para atender la realidad migratoria y en el caso específico de los refugiados, que es una política europea, hay que mejorar las cosas. Tanto en asilo como en la inmigración económica. En asilo hemos visto el esfuerzo que se ha hecho con la directiva para poder atender a los ucranianos y a las ucranianas. Y este país ha sido una referencia. Somos el cuarto país, vista la distancia, en atender más población ucraniana. Pero no solamente lo voy a relacionar con el tema de los ucranianos, los afganos. Más de 1700 familias que fueron atendidas. Y la gente suelen, cuando quieren crear problemas, es que se atendió mejor a los blancos que a los negros. Y recuerdo a la gente siempre que el primer acto que puso sobre la mesa el Partido Socialista y el presidente Pedro Sánchez fue la acogida del Aquarius. Es que se nos olvida pronto a 600 personas que estaban a las derivas en un barco que ningún país de la Unión Europea quiso acoger. Se acogieron en España, en Valencia. Estuve este día cuando desembarcaba en Valencia. Hay que mejorar los trámites, las resoluciones de los expedientes, de solicitantes de asilo y también de protección internacional. Pero a nivel europeo debe de haber este entendimiento. Algunos países que no querían, como Polonia, como Hungría, ya entienden que tienen que atender a la gente. Y lo están haciendo con los ucranianos. Esta directiva, que es del año 2001, 20 años que no se había puesto, 21 años que no se había puesto en marcha, que se puso en marcha ahora. Espero que a nivel europeo, que cualquier problema que haya en el continente africano, que tengamos que atender a la gente, sea de la misma forma que se está atendiendo a los ucranianos. Pero también, en esta directiva, España fue más allá. Porque la crisis del 2015 hubo un reparto de refugiados, es decir, cotas por país. Y aquí también hay que recordar que el Partido Popular falló porque a nivel europeo asumió responsabilidad de acoger alrededor de más de 15.000 refugiados. En aquella época solamente pudieron entrar 2.000 personas. Cuando empezamos a gobernar, asumimos aquella responsabilidad, atendiendo por asentamiento cada año a 1.200 personas. La crisis actual de los refugiados se está desarrollando bien. En España, con los espacios abiertos, en Barcelona, en Valencia, en Madrid. Y también por la solidaridad. No hay que dejarla. Justo hoy vamos a preguntar ahora si considera, porque ha vivido en varios países, si considera que España, en general como país, es un país solidario. Sí, efectivamente. España es un país solidario. Y no es porque esté en la política o que esté aquí viviendo. Después de haber recorrido varios países europeos, y yo cojo el ejemplo de Francia, las políticas migratorias de España son mucho mejor que las demás, hay que decirlo. En el caso de Hungría, y alguien me voy a escuchar y dirá por qué lo comparo con Hungría, porque está tan lejano del continente africano, pero las políticas nuestras son buenas. Para mejorarlas, lo estamos haciendo. En trabajar la inmigración circular. La inmigración circular que puedas evitar a que las personas no vengan de forma deshumanizada y que evitemos las muertes que estamos viendo en el Atlántico, en nuestra costa o en Andalucía. Esta inmigración circular consiste en que las personas, en época de recoger la fruta, puedan venir con contrato, trabajar y volver. Y eso no solamente desarrolla este país, sino también ayuda a las personas trabajadoras que hayan venido de poder empezar nuevos proyectos a través de cooperativas o de montar sus propios negocios. Pero comparado a España con los demás países del entorno, la solidaridad española y la política migratoria tienen un nivel. Y el presidente lo está trabajando, porque está liderando estas políticas migratorias. Y en el caso de los ucranianos, fíjense cómo es España en materia migratoria y en solidaridad, que solamente la directiva reconocía a los ucranianos. Se hizo una ampliación por parte de España para acoger a los migrantes que no eran ucranianos, dentro de ellos habían latinoamericanos y africanos, que tenían residencia en Ucrania, que no volvían a volver a su país de origen. También aquellas personas pudieron entrar en España, obtener el permiso de residencia temporal y para después decidir si volvían a sus países de origen y los que van a solicitar ha sido refugio, si cumplían con los requisitos que darse aquí en España. Bueno, pues ya vemos que se está trabajando, pero hay claves de mejora y Luca André nos las ha puesto sobre la mesa. Si le parece, vamos a hacer un giro y vamos a trabajar, a hablar un poquito de su trabajo en el Congreso. ¿Cómo se lleva con las diputadas y los diputados de Vox? La candidata por Andalucía, Macarena Olona, en algunas de sus intervenciones parece que le mandaba algunos mensajes, ¿no? Sí, en las comisiones he tenido un par de rifirafes y en el pleno pues siempre está Rocio Demer que nos define y que nos determina y hasta llegó a decir que la población inmigrante vivía en estercoleros multiculturales, ¿no? Es decir, que los barrios nuestros. Con la gente de la extrema derecha, la consideración de que son diputados, el respeto, no es un gobierno, pero en los plenos y en las comisiones hay que ir a debatir las ideas y también ciertos comportamientos que tienen. Pero sobre todo las ideas, porque Vox no tiene proyecto para este país, no hay que esconderse, hay que decirlo alto y claro, no tiene programa para este país, no hay algo que pueda favorecer a la población, yo no te hablo de población migrante, sino a la población en general, a la ciudadanía española en los que ellos hayan arrimado el hombro. Me cojo el ejemplo, por ejemplo, de La Palma, votaron en contra de las ayudas que se pedían a nivel europeo para poder echarle una mano a los palmeros, hicieron un acto en el que pidieron dinero y si no fuese por los medios de comunicación, nadie iba a saber nada y ya está. Hay dudas, posible o probable falta del dinero que se había recaudado para llegar a La Palma. No hay nada, nada, nada de bueno en lo que trabaja Vox, sinceramente. Y utiliza la inmigración porque sin la inmigración no tienen de qué hablar y lo estamos viendo ahora mismo en Andalucía. Con Vox yo no creo que tenga dificultades para rebatirlo porque no tienen datos y es el discurso fácil, sencillo y además a veces hiriente. ¿Y con otras formaciones en el Congreso ha tenido algún otro contratiempo? No, con las demás formaciones hay que buscar consenso cuando uno presenta una proposición no de ley y con el PP he tenido dificultades a veces, pero también por otro lado entienden porque son un partido que ha gobernado este país y que se supone que en un futuro, espero que muy lejos, van a gobernar este país, entonces siempre buscan el consenso con Juniper Cataluña en el ámbito de las migraciones bien, con Unidas Podemos también bien, con Nueva Canaria muy bien, con Pedro Quevedo, y con Coalición Canaria de vez en cuando, también sabemos cada uno de qué pie cogea. Pero siempre se llega a un consenso. Sí, se llega a un consenso, pero con Vox ni lo que presentan ni lo que presentamos no hay nada que enmendar, votar en contra porque sabemos que las propuestas no son buenas y los discursos, vuelvo a decirlo, son hirientes, faltones y esta sociedad necesita más sosiego que lo que hay. Y más propuestas. Justo de las propuestas le quiero preguntar, ¿tiene alguna iniciativa parlamentaria que quisiera destacar hoy que estamos aquí? La iniciativa parlamentaria, una de ellas es una que pusimos en marcha, lo hemos debatido en la comisión, todos los partidos votaron a favor exceptuando Vox, una iniciativa contra el racismo y la xenofobia que también se llevará al pleno, lo veréis, veréis las discusiones y los temas en TikTok. Y algo que me gustaría antes de que se terminase el mandato este o la legislatura esta a finales de 2023, hacer algo para las personas que puedan estar aquí, personas migrantes, tanto refugiados como solicitantes de asilo o inmigrantes económicos. Hay algo que tenemos en mente que yo no voy a desvelar, pero queremos que al menos se tengan en cuenta las personas que están participando en el desarrollo económico de este país, que al fin y al cabo es lo que nos importa y es lo que hacemos. A pesar de los discursos alarmistas, el 99% de la población inmigrante que puede estar aquí en España no viene a delinquir, viene a buscar trabajo, a ayudar al país de acogida y también al país de origen. Los 7 millones de africanos que salen al exterior, el 1,5% son personas en situación administrativa irregular y llegando a Europa de irregulares es un 0,5% y en algunas veces ni siquiera llega. Y los datos son importantes cuando se habla de inmigración para apaciguar y también poder hacerle ver a la gente que la mayoría de los africanos están con la inmigración interna en el continente africano, países subdesarrollados que reciben a refugiados y que reciben a inmigrantes económicos. Bueno, iba a hablar un poquito ahora, vamos a hablar de la pandemia, de la pandemia en África. De África en general la información sobre los efectos de la pandemia nunca fueron del todo claras. ¿Sabe usted cómo se llevaron y de las ayudas que todos los países europeos iban a entregar? ¿Tiene información acerca de si estas ayudas llegaron? En el COVID la referencia, y no es porque esté en el Partido Socialista, somos el país que más ha ayudado también a nivel de vacunas en el continente africano. Y cuando hablamos de cooperación, indirectamente es la pregunta, también ha habido un cambio desde que estamos gobernando. Hoy en día al menos existe una ficha técnica en el ámbito de la cooperación y una ficha financiera, hasta un incremento en los fondos. La secretaria de Estado, la ex compañera mía en la ejecutiva que llevaba migraciones, en la anterior ejecutiva yo llevaba refugiado, que es Pilar Cancelá, pues no ha parado de recorrer el continente africano, porque eso es también cooperación. Habéis visto también, y somos testigos, podéis decir, en la hemoroteca, los viajes del presidente en el continente de donde nos proceden los inmigrantes, la costa atlántica. También Marlaska ha estado en África, la ex ministra Alaya estuvo en África y en su último viaje pudo cerrar convenio con Senegal, en el ámbito de la migración circular, que tiene que ver con la cooperación, y también la firma de convenio que permite a los senegaleses poder disfrutar de la jubilación, si se jubilan aquí, porque eso no lo teníamos en este convenio, y a los españoles que pueden estar en Senegal, una vez que terminen su trabajo y vuelvan a España, pueden cobrar aquí su jubilación. En materia de cooperación, sinceramente, ha habido un cambio, y esta es la vía. La vía de permitir a la gente que trabajen, y también de elegir cuándo quieren venir, cómo quieren venir, como ustedes, se pueden levantar un día, mañana, compran el diete, y se van a Senegal sin necesitar de visado. Pues una última pregunta, ya antes de despedirnos, que eso nos ha pasado del tipo volando. Yo hablo mucho. Pero bueno, con esta llegada tan... Continuada. Continuada y masiva, podríamos decir, de pateras a Canarias, ¿cree que ha aumentado el racismo en Canarias o no? Tanto a nivel nacional como a nivel regional aquí en Canarias, yo digo que hay brote de racismo, y se están incrementando con la aparición de Vox. Muchas de las veces la gente no... o no lee o no quieren ver esta realidad. Las migraciones no han empezado hoy, y tampoco se van a parar. Claro. Pero en Canarias yo creo que no. ¿Por qué? Porque los canarios han sido inmigrantes. Sí. Entienden lo que es la inmigración. Entienden el porqué de la inmigración. ¿Y cuántas familias puede coger en Canarias que no tengan familiares que estén fuera? Lo que hay que hacer es, desde Canarias, seguir trabajando para que la extrema derecha no tenga espacio en las instituciones. Porque tener espacio en las instituciones es retroceder en todas las políticas que se puedan hacer, no solamente en el ámbito de las migraciones, en los avances sociales aquí en Canarias. Debemos de evitar eso. Y yo te decía que la llegada continuará, porque el discurso, el lenguaje también es importante. Vox te dice la invasión. El invasor viene con armas. No. Los inmigrantes vienen con sus manos para trabajar. Sí, decía masiva, porque es por épocas, hay épocas en las que vienen más cantidad y épocas en las que, bueno, hablábamos incluso antes de periodos puntuales en los que se pueden dar brotes por la situación en Canarias y esa circunstancia temporal de una llegada mayor, de mayor número de personas. Sí, pero el esfuerzo que se ha hecho con la llegada continuada de inmigrantes no la teníamos. Y algunos pusieron el grito en el cielo. Vivimos la realidad de Arguineguín. Ahí hay que reconocer que en algunos momentos no habremos equivocado. Pero también por la realidad que teníamos que era el COVID. El inmigrante que llega se tiene que ir a comisaría para ser identificado y es un juez que determina si tiene que ir a un centro de internamiento o estar en la calle. Dos mil personas que te llegan un fin de semana, no caben en una comisaría. ¿Qué podríamos mejorar aquello? No se hizo, pero después se rectificó el tiro utilizando fondos europeos, fondos europeos, insisto, para atender a los inmigrantes. No son fondos de aquí, son fondos FAMI, de la Unión Europea. Se puso a los inmigrantes en los hoteles. Y la extrema derecha utilizó aquello, que eso también se ha hecho en Baleares y se hace en Europa cuando hay mucho frío, hay problemas, temperaturas raras, de coger a personas por razones humanitarias a cogerlo en un tiempo. Pero hoy por hoy no tenemos este problema porque tenemos las 7000 plazas que hacen que los inmigrantes no estén durmiendo en la calle. Nos quedamos con esa idea André, nos hemos quedado sin tiempo, el tiempo como siempre se va volando, pero ha sido un placer contar con su presencia y con sus experiencias que nos ha contado esta tarde y que esperamos que se siga trabajando por el bien tanto de las personas inmigrantes como de la población española en general. Para eso estaremos y para eso estamos, para los canarios y también para las personas que pueden estar aquí viviendo porque al fin y al cabo esta sociedad es plural y diversa y va a ir a más porque hay personas que han nacido aquí, personas que han venido afuera y esta convivencia, cualquier responsable político, cualquier persona de buena fe lo que tiene que hacer es trabajar para todo el mundo. Gracias. Muchas gracias. Luc André, hemos aprendido mucho con usted, diputado del Congreso por el PSOE en las Palomas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y ustedes no se vayan porque enseguida a la vuelta ya estaremos con el alcalde de Agüímez, don Óscar Hernández. ¡Gracias!